Bueno, estuvimos en el agüita, mi marido se metió. Que quede registrado que el marido cocina. Bon dia, Perla Mati. Hoy amanecí con una valenciana adentro. Buenos días, bienvenidos conmigo un día más a mi canal de vlogs. Aquí, miren, miren ahí atrás quién está, amor, saluda. ¿Qué estás haciendo? Desayunando. Desayunando. Y yo me he puesto la parte de arriba del traje baño. Antes de cuidar, hacía las tostanitas, hacía todo. Ahora ya nada. No, porque él se levanta y baja y yo estoy como media hora metida en el baño. Bueno, la cosa es que yo todavía no he desayunado. La cosa es que hoy va a cocinar él, vamos a hacer paella, o de no, él va a hacer paella. Pero, ha anunciado como 40 grados para hoy y yo quiero ir a la piscina. Entonces, rápidamente yo me voy a poner a hacer la parte mía que me corresponde del... De la paella. Es como el caldito y eso, y el resto lo va a hacer él. Y para almorzar temprano y poder ir a piscina. Ando con cara de domingo. Bueno, eso, así que igual hoy día les grabo un poquito nuestro domingo para compartirlo con ustedes. Que quede registrado que el marido cocina. Está haciendo paella de carne. Esta vez solamente vamos a poner cosas de carnecita. Pollo. Que lamentablemente no pudimos trozar lo más chiquitito. Lo ideal es que sean las persas chiquititas. Y aquí está todo lo demás. El garrofón que le dicen en España. Y aquí, ¿cómo se llama? Poroto payar. Las costillitas que yo las hice en la olla prusionante. Mandonguillas que dice Vicente, que son bonitas de carne. El tomate. Aquí no hay judías como las de España, así que agregamos el poroto verde. Y ya. Aquí tenemos el caldito. Ah, falta el condimento para paella y la sastrán. Ahora vamos a poner la sastrán y el arroz. Llegó mi hija y con el Kevin, que ya los conocen. Así que vamos a ir con ellos después de almuerzo a la piscina. Fueron a comprar una sandía. Y vamos a ir porque hace mucho, mucho calor. Demasiado. Así que bueno, eso. Aquí está mi Navita, la futura viajadora. Para Isabel. Gracias por contactarme. Y la Navita va a hablar contigo para que le cuentes las maravillas de Nueva Zelanda. Ahí está mi yerno. Otro viajero. Se van juntos. Y vamos a ver al cocinero de hoy. Otro viajero, también me voy de viaje. Ahí está. Es falla de carnes. Sí, pero se ve buena. Se ve buena, buena, buena. Y luego vamos a ir a la piscina. Vamos a ir a la piscina. Bueno, estamos en la piscina. Ahí está mi hija, mi marido y mi yerno. Aquí estoy yo. Y ahora nos vamos a meter a la piscina. Porque hace mucho calor. ¿Está fría? ¿Está fría? Para nada. Hola. Aquí estamos. En la piscina disfrutando. Es quesito. Es quesito. Y quiero que me carayes. A bañar conmigo. Bueno, estuvimos en el agüita. Mi marido se metió. Ahí está. Es que no veo nada si estoy grabando. O sea, lo que estoy enfocando. Sí, ahí está. Está súper rica el agua. Pero uno se sale un ratito. Yo la verdad es que no me gusta quemarme. Me pongo un bloqueador. Pero igual se sale rapidito. Porque hay que volverse a colocar. Y hay mucha gente de la que va a estar viendo. La de España. México. Que están en invierno. En cambio, nosotros aquí. En pleno verano. Y después ustedes van a estar con calor. Y nosotros con frío. Esto es así. El mundo es así. Ay, bueno. Así vamos a pasar la tarde. Más rato conversamos otro poquito. Bueno, ya estamos en casa. Otra vez muertos de calor. Y ahora vamos a comer un trocito de sandía. Fresquita. Sí. Que está fresquita, fresquita. Esta es la sandía también. Qué rico. Esto es súper sano. Porque es solo agua y aporta casi nada de calorías. Así que es de las cosas dulces buenas. Casi muy, casi pura agua. Y ya está terminando el día domingo. El mundo pasa pronto. Sí. Nos han acompañado este domingo en el cual este señor que está aquí españolísimo, Amado, me cocinó. Bueno, cocinó él, pero yo metí mi mano ahí. Blah, blah. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dices tú? Mandonguillas. Que yo le digo albondiguitas porque eran chiquitas. Las hice yo. Es súper, 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 fácil. Sí, súper, súper, súper. Súper, súper. No, pero quedaron exquisitas. Porque yo no les puse huevo. Y quedaron súper ricas. Bueno, la cosa que no les mostramos el padellero como quedó, pero quedó pelado. Ahí está, ahí está. Sí. Lo que pasa es que hicimos como para seis la padella. Sí, seis, siete personas. Seis nomás, no hay porque hay tanto. Hicimos para seis y éramos cuatro. Y la comíamos toda. Esa es mi vieja y estaba buena. Sobre luego sí, un poquito de carne. Yo carne comí muy poquita. Apenas un pedacito de pollo. Me comí, sí, unas tres o cuatro bolitas de carne porque en serio me quedaron espectacularmente deliciosas. Y realmente le quedó exquisito la paella. Te dio súper rica, amor. En serio. Esta vez hicimos unos cambios ahí, no le pusimos nada de marisco. Hicimos unos cambios. Hicimos el caldo como aparte, por las costillitas. Para que las costillas las hice yo aparte. Para que quedaran blanditas, blanditas. Y también el garrofón, como le dicen en España, nosotros es poroto payar, que es un poroto gordo, grande, flaco. Esa es la estrella de la paella. Y la estrella de la paella, una paella sin garrofón o sin poroto payar. Como que no funciona. Para la gente que quiera hacer paella así como la que vieron, en mi canal encuentro recetas de paella. Cuando grabamos esa receta, aún no encontrábamos el poroto payar en... Lo conseguimos en la vega. Así que para la gente que quiera hacer una paella con poroto payar, que es con el poroto real que se usa para la paella. Que en España se llama garrofón. En la vega lo venden. ¿Ya? Y venden sequitos. En Valencia se llama Fesor de la Garrafa. Bueno, en Valencia se llama Fesor de la Garrafa. Pero en general garrofón o... ¿Cómo más le dicen? ¿No? ¿No va a decirme? Eso. Bueno, eso. Y quizá que termináramos el vlog los dos juntos. Parecía que tuvimos una tarde de piscina y nos bañamos. Juntitos los dos. Y acabo de terminar de grabar un video. El martes, pasado mañana. Bueno, hoy es domingo y este video seguramente video lo voy a subir mañana, lunes. Tengo que editar este y el del canal. El martes, que es 30 de enero, voy a Santiago. Tengo a tres partes que ir. Más o menos son todas en la parte central. Me voy a estar moviendo entre el metro Universidad Católica, el metro Los Leones y el metro El Salvador. En esos puntos tengo que andar. Así que si alguien me ve, no creo. Pero por si acaso, me ven. Voy a estar en... Yo creo que a partir de las 11 de la mañana, 11 y media, voy a andar. Ya por ahí. Y nada por eso, gracias por acompañarnos este día... Tontero. Tontero. Gracias por acompañarnos. Les mando besos. En serio, muchas gracias por acompañarnos. En serio, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Porque en realidad yo le puse Silvana Cocina Vlogs, pero pienso que él le debería haber puesto Silvana Cocina y Familia Vlogs. Y lo más probable es que después le ponga eso. Y Familia. Porque cada dos por tres, pues, sale mi familia también. Hay videos que salgo yo sola, pero muchas veces van a salir mi familia. Y eso, les mandamos besitos. Ah, yo sabes que quiero hacer un video... Y déjenme en los comentarios. ¿Les gustaría que hiciéramos el video de mi marido me maquilla? Y de que él me maquilla a mí. Yo le dejo las cosas aquí encima y él me maquilla. Olvídalo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Me dejarías muy fea? Uf. No sé, es que tengo curiosidad de saber si él sabría maquillarme. En serio, tengo mucha curiosidad. ¿No les gustaría? A mí sí me gustaría. En comentarios. ¿Por qué? Porque sí. Amor, si tú pintas tan bonita las casas, ¿cómo no me vas a maquillar a mí? Sí, pero no me voy a pintar una pared o pintar una puerta o barnizar que pintar una cara. No es pintar, porque yo no soy una puerta, es maquillar. Déjenme ahí. Bueno, gracias. Y nada, les mando besos. Amor, manda besos, por favor. Chao. Cuídense mucho. Esperamos que se hayan entretenido unos minutitos así con este video. Y el video llega al final. Y nos vemos muy rontito. Venga, está la entrega de la cena y el heladito que yo tengo con la mamá. Venga, despide. Lo están mandando a preparar eso y el heladito. Vean la receta del helado de papá ya en mi canal. Hasta un nuevo video. Chao. Vamos con la mano los dos, hermanos. Ya. Vamos con la señora. ¡Vamos con la mamá. ¡Vamos con la mamá! Ha, ha, ha.